...de viajes y compromisos, no lo puedo hacer, no puedo estar presente tampoco, así que me están mandando un video grabado. Creo que es evidente para todos los que están participando que la salud mental es algo importante de por sí para todo el mundo. Bueno, te lanzamos este año hace unos meses el informe que estoy tratando, espero que lo vean, el informe mundial de San Puntal, que lanzamos por primera vez después de 21 años. Y tal vez, por el momento en el formulario ya sea en castellano, es solamente un resumen ejecutivo, pero la traducción está siendo realizada, así que esperemos que no vaya a responderle. Creo que es el tema de la diversidad, seguramente en el punto de vista de las políticas de diversidad, de inclusión en salud mental, es un tema recurrente del informe. Y tratamos de empatizar por qué la salud mental tiene un valor intrínseco y actualmente mental y es integral de lo que es nuestro bienestar general. Y cómo todo el mundo tiene derecho a la salud mental, qué significa eso de acuerdo a los contextos y cómo eso se puede traducir en prácticas, en prácticas distintas. Que preguntan que no necesitan acceso a cuidado, a atención, lo que necesite, tanto que es el sector salud y fuera de los contextos. A ver, tal vez, lo que dificultan estos días, pueda servir también para incorporar o para hacer pocas referencias de este tipo a este informe. Y espero que pueda hacer un punto también, porque es complicado. Me paro aquí, le deseo éxito en el Congreso y estaré visitando el seguimiento, seguramente, a través de los medios, las redes sociales. Yo no voy a parar este video, pero la verdad es que ahora no lo hago. Muchas gracias nuevamente y saludos para todos y para todos. Bueno, Debora siempre está con nosotros. Ustedes la habrán visto varias veces en los actos de apertura nuestro, pero bueno, ahora tiene otros compromisos y no puedo estar. Bueno, nada. Gracias. Gracias.